Trabajando aquí así de forma continua, supongo que habrás visto en algunas ocasiones conflictos que pasan... No, no me ha tocado ver, sí, balanzos, acuchillados, sí, pero no, sí, últimamente sí hay un poquito más, como que está más caliente la zona. Realmente lo que aquí Tepitos se mueve es de Tepitos, es muy fuerte lo que aquí se maneja, de hecho hasta las autoridades actúan por acción, pero no que se metan, por el miedo también ellos, está muy fuera de sus manos de las autoridades de México. Bueno gente, tengo una notición para el día de hoy, es que de nuevo con Oldies Humans comenzamos el viaje en México, comenzamos las aventuras mexicanas, continuando con nuestra gran gira y lo vamos a hacer a lo grande, nos encontramos ya en la capital, en Ciudad de México, y lo que vamos a hacer hoy va a ser entrar en el mercado del Tepito. El mercado al que vamos está dentro del barrio del Tepito, que es uno de los barrios más peligrosos de la ciudad. Por eso nosotros, además siendo extranjeros, en ningún caso podríamos entrar ahí solos y por eso vamos a contar con la ayuda de nuestro amigo Alberto, ¿qué tal? ¿Qué onda? Mexicano de aquí de la Ciudad de México y que gracias a él vamos a poder entrar. ¿Tú puedes explicar mejor de nosotros cómo ha sido el proceso? Sí, gracias a mí y a uno de mis amigos que vive ahí en Tepito es como vamos a poder grabar y vamos a poder entrar bien y van a poder conocer bien cómo es en realidad la vida dentro de Tepito. Sí, porque además nos comentabas que el problema es que, aunque ahora ya hay un poco más de seguridad, allí siempre se las apañan para meterte a alguna trastienda, callejón, lo que sea, donde como mínimo te van a robar todo lo que lleves. Sí, exactamente. Sí, aunque es un barrio en donde vamos a encontrar también artesanías, incluso comida o música en algunos de los días de la semana, también hay drogas, armas, artículos ilegales y prostitución, ¿verdad? Sí, es uno de los lugares más típicos de la Ciudad de México. Vale, así que esta vez no vamos a ir con la GH, vamos a hacer un cambio de cámara. Y bueno gente, después de dos paradas, un rápido viaje en metro, desde Bellas Artes hasta el Tepito, nos encontramos ya aquí, a un par de calles de entrar ya en el núcleo, en el mercado. Tenemos dos nuevos amigos que son Paco por aquí, ¿qué tal? Cristian, ¿qué vuelve? Así que vamos a comenzar la exploración. También por supuesto, aunque contábamos que había armas drogas, por supuesto no va a estar aquí en estos puestos, va a estar como más escondido, ¿no? Sí, claro, eso es algo que no vamos a ver ahorita y bueno, ahí estamos entrando apenas. Aquí estamos en el barrio de Tepito, este es el eje 1 norte que empieza desde Reforma hasta Avenida del Trabajo, la avenida principal que divide todo lo que es Centro Histórico de la Ciudad de México, todo lo que es Tepito. Tepito está dividido entre calles, hermano. Hay un montón, un montón de calles. Son muchísimas calles, callejones y cerradas. Además nosotros en este caso yendo contigo tenemos la suerte de que tienes el amigo también que tiene un puesto en el centro del Tepito, ¿verdad? Sí, por supuesto, se puede decir que vamos a ir a la central de Tepito, a las calles centrales de Tepito con un amigo que nos va a brindar el apoyo. Esto lo estamos haciendo acompañados de esta forma porque, bueno, está claro el porqué, nos habían advertido que como entráramos solos lo más seguro es que nos iban a calar, nos iban a perseguir y mínimo eso, nos iban a robar. Y esto que estamos haciendo de trabajar, de grabar con locales, lo vamos a hacer en toda la gira latinoamericana. Todos los vídeos en México los vamos a grabar con mexicanos y esto lo hacemos a través de Instagram, así que si queréis participar y demás, ya sabéis, seguidnos por aquí abajo. Bueno, aquí atrás que no acaba de grabar Rubén nos acaba de ofrecéndolo. Para ir empezando. Yo luego también con Oscar Pente. Bueno, mira, aquí lo típico de Tepito es el albur. La verdad aquí por lo regular te hablan, ni siquiera te das cuenta cuando te están albureando y ya te metieron como tal la verga hasta ahí. Sí, son como juegos de palabras con los que te vacilan y se ríen de ti sin que tú sepas simplemente de por qué se ríen. Sí, exactamente, todos se están cagando de risa y ya cuando te das cuenta y dices, ¿qué pedo? No, pues ya me alburaron, ¿no? Pero no es más que un juego, no sé, realmente no va más allá. No va más allá. Bueno, ya yendo en una de estas calles nos han rodeado unos chavales que, bueno, este era como el punto más típico de venta de droga, ¿no? Ayer donde se... Y aunque fuera por la mañana me comentáis que realmente ellos podrían estar colocados después, o sea, se alteran muy rápido. Y lo que hay que hacer es pasar y seguir en la guarda en cámara y sacar dentro de un rato. Bueno, mira, este escarchado viene con un dulce típico mexicano que se llama Miguelito, sabe de dulce y tamarindo. ¿Qué tal? Mucho gusto, Gabriel. Les presento a mi amigo Gabriel, él es un locatario de aquí del barrio Bravo de Tepito. Trabaja en este negocio, Ruta 66, aquí en Jesús Carranza, calle Jesús Carranza y Matamoros. En el barrio la mayoría es gente decente, que trabajamos, vénganse por unas chalditas, aquí los esperamos. ¿Y mi hermano cuánto llevas viviendo, bro? Desde que nací aquí 35 años, ya. Gente de trabajo, ¿no? Todas de aquí. Tepito vive la mayoría, somos trabajadores aquí. O sea, que se podría decir que es mayoría trabajadora, solo que por ciertas personas igual tiene esta mala fama que tiene fuera del barrio, ¿no? Sí, y luego la gente que viene a hacer esas cosas no son ni de aquí, son de fuera. Trabajando aquí así de forma continua, supongo que habrás visto en algunas ocasiones conflictos que pasan... No, no me ha tocado ver, sí, balazos, acuchillados. Ya, pero no, sí, últimamente sí hay un poquito más, como que está más caliente las ondas, ¿no? Sí, gracias. Muchas gracias. Bueno, bien, aquí estamos. Yo, aunque me dé esta sensación de inseguridad, sí que hemos tenido ahí un pequeño conflicto y como decía, nos han ofreciido droga también, pero no me da una sensación de inseguridad en caminar por la calle porque no ve a la gente que amenace ni que haya problemas, pero sí que me comentabas que normalmente están armados, ¿no? Sí, por lo regular aquí pues obvio están armados, ¿por qué? Porque estamos en su punto de venta de drogas y eso y siempre tienen que estar armados, porque si viene algún bando del contrario o de otro trabajador que quiere tumbarles el punto deben de estar armados. O sea que además probablemente los chavales de antes te envían también pues algún cuchillo... Sí, probablemente pudieron haber traído algo, pero se portaron buena gente y nada más nos dijeron guarda la cámara, guarda la cámara y así. Prácticamente aquí llegando a lo que es el barrio Bravo, al central, pues lo que tienes que hacer es tener un poco de inclusión en el barrio. ¿A qué le llamo inclusión? A que convivas, a que te integres, a que consumas, ¿no? Lo estás haciendo ahora, de hecho. Exactamente, como lo estamos haciendo, ¿no? Porque finalmente desde que tú entras al barrio hay alguien que te está viendo y te sigue. Ellos saben dónde estás, qué compras, es aquí. O sea, realmente a un extranjero sobre todo que entra, todo el mercado sabe qué estás y en dónde estás. Es la clave importante aquí en Tepito, dejar de parecer siempre turista, comportarse como lo más sencillo, no andar haciendo preguntas de más elocuentes, siempre sencillo. Y inclusión aquí en Tepito, ¿qué es lo que te puede ayudar a que no pasen un asalto que podría ser lo más grave? De ahí en fuera, pues todo tranquilo, tú lo has visto, con calma y aquí estamos. Una pregunta que nos hemos hecho y que me parece interesante es, ¿qué ocurre con la policía? Bueno, supongo que la policía sí que está enterada de que se vende aquí todo el tiempo. Prácticamente la seguridad está de, ¿cómo le puedo decir? De adorno. De adorno, ¿no? Se volvieron para allá, ahorita se fueron varios para allá, al punto donde nos preguntaron que queríamos droga y no van a hacer nada. Sí, o sea que realmente la policía obviamente sabe que hay cosas ilegales, droga, todo, pero que no hace nada. No, no sabes ni siquiera es policía y son uniformes piratas, parecen policías, pero en realidad no lo saben. O sea que aquí realmente te puedes encontrar incluso a alguien que se hace pasar por policía. O puedes encontrar uniformes de policía. Bueno, de todo, 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 todo. Todo lo que quieras. Todo lo que te puedas imaginar. En el caso de que haya un conflicto así un poco mayor, cuando por ejemplo se pelean entre dos bandas, una cosa así, y de repente hay algún muerto, ahí ya entra en juego la policía. Ya entra en Granadero. Discretamente, porque realmente lo que aquí Tepitos se mueve es de Tepitos, es muy fuerte lo que aquí se maneja. De hecho, hasta las autoridades actúan por acción, pero no que se metan, por el miedo también ellos, ¿no? Porque lo que realmente se vive aquí es muy fuerte, está más arriba de, está muy fuera de sus manos de las autoridades de México. Llegan pero como a hacer una película, una... Un cuento. Un cuento, exacto. Para que salen televisión. Exacto, exacto. Pero como tal, todo lo que se vive aquí es de Tepitos, no de nadie. O sea, además de eso imagino que será también porque el... Imagino que encima de estas bandas habrá gente con poder, ¿no? Exactamente. Por lo menos, si viene un estadounidense y tiene contactos o amigos aquí en México y más aquí en el Tep, es más fácil que el mexicano le consiga droga y venga por ella que algún estadounidense venga por ella. O sea, porque no solo venta de droga a gente de a pie, sino como a zona de más suburbios, o sea, de clases más bajas, ¿no? Sí, sí, ahora sí que aquí tienes que tener contacto para poder consumir, para que te puedan llevar y eso sí. Y bueno, nos encontramos ya afuera del mercado del Tepito. Hemos dejado de grabar porque, bueno, nos habéis avisado, ¿no? Que al final todo el mercado sabía que estábamos ahí y que había que cortar ya, que nos sacáramos más cámaras. Sí. Además, hemos salido por otro camino para no volver por la zona donde habíamos tenido ese conflicto que era como el punto rojo, el punto negro, en esa zona del mercado. Sí, o sea, es que en cada calle prácticamente nos han sacado cocaína, marihuana, LSD y además ahora saliendo nos ha registrado la policía. Cosa que contabas que son peores ellos casi a los otros, ¿no? Son peores los policías, la neta aquí el tener más cuidado con los policías en centro de Tepito es más cuidado la policía que los mismos vendedores. Sobre todo policías que a veces incluso te la hacen en el sentido que no llevas nada y ellos te lo echan y adiós. No llevan nada, ajá, ellos se lo ponen y ahorita luego luego nos catearon, nos revisaron. Y luego lo que traes, ¿qué traes no? Pues nada, pero aún así se ponen muy altanero. Sí, incluso con la gente que de verdad vende ellos, sabes que vende ellos, o sea, ellos saben quiénes son, no van donde ellos. Porque pasan de ese tema, tío. Sí, nada, le da miedo a los policías entrar exactamente con ellos porque saben con quiénes son los que no van. Las tiendas que hemos visto después de haber sacado la cámara eran, pues en algunas había sex shops, que se vendía todo en la calle. Esta vez ya sé que casi todo el día ha sido mi cara y algunas entrevistas, pocas imágenes del mercado, pero ¿qué queréis? Siendo extranjeros nos hemos metido desde el núcleo, hemos grabado incluso cosillas y hemos salido con nuestras cosas además. Así que hemos hecho lo que hemos podido, que no ha estado nada mal. Vale, ya fuera del tepito, continuamos por nuestra cuenta. No, no, cuídense. Cuídense, chido. Ha sido un placer. Igualmente, cuídense mucho. Bueno, falta decir que ha habido muchas situaciones en las cuales nos hemos visto un poco comprometidos. La gente nos cogía de la mano, intentaban vendernos y porque sabemos movernos... Llevamos un poco de... Llevamos un poco de las tiendas incluso. Exactamente, entonces sí que vemos que un turista ahí solo desde luego no debiera entrar. Me gustaría recalcar que allí nos han hablado también de que hay gente buena, hay gente que allí trabaja para conseguir un salario a final de mes. Y no solo eso, sino que por supuesto también hay policía buena. O sea, no generalizamos, solo decimos lo que hay para bien o para mal. Seamos las dos partes, eso es lo que intentamos. Y bueno, ya saliendo del metro en la zona centro de Ciudad de México, podemos completar este vídeo. Para ser una primera toma de contacto nos hemos ido al jodido punto negro, pero bueno, las cosas han salido bien. Ha habido gente que sí que me ha mirado mal, yo he visto algún otro, no sé si me seguía ya o eran cosas mías, pero gente armada, gente del mundo de las drogas, policía que al menos en algunos casos, según nos contaban, no rinde como debe. Y bueno, experiencias fuertes vividas en unas horitas ahí dentro. En cualquier caso hemos disfrutado mucho de la experiencia, es algo que nos llevamos, hemos disfrutado mucho de las cervezas y el tiempo que hemos pasado con los amigos que nos han parecido... No solo eso, sino que Alberto, Cristian y Paco sean tres tíos de puta madre, que vamos a ver en los siguientes días también sin ninguna duda. Y sin su ayuda esto no hubiese sido posible porque no sé yo si hubiésemos entrado y salido también bien yendo solos, pero... Igual hubiésemos entrado pero no salido. Y mejor con compañía sin duda alguna, así que ya sabéis, espero que os haya gustado esta entrada así un poco al lado negro de este país, pero que van a venir muchas más en siguientes días, así que al tanto que esto no para. Chao, chao.